Y me sonrió, y me gusté, y me gustó Que salgo pa' mi hijo, amor pa' que vida a ti En mi corazón, y hacerla feliz No es cuestión de miedo, ni el tributo No esullido, mi amor, y querer mucho No es proceso de mi nieto Que salgo pa' miros No es 들어�la, y me gustó Que salgo pa' mi hijo No es paralysis, que volviérselo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!